Hola, ¿qué tal? Soy Luis Martínez, editor de la línea europea de producción propia de Norma Editorial y vengo a presentaros las novedades que toca, que son las de marzo. La primera de ellas, Aníbal 5. Este es un cómic de Jodorowsky que nosotros en su día ya sacamos en dos tomos y ahora os presentamos la edición integral. Estoy hablando, creo que fue cuando salió hace unos 20 años. Sin embargo, sigue manteniendo toda la frescura. ¿Por qué? Porque esta es una historia de Jodorowsky, pero es el Jodorowsky pasado de vueltas en el lado del humor. Por lo tanto, esto es divertidísimo. Esto es una especie de agente secreto, interespacial, hipertrofiado y adicto al sexo. Entonces, ¿cómo es adicto al sexo? Lo utilizan de cebo para enviar revisiones, para decir, oye, tú ve a la misión que luego tenemos aquí unos clones de Marilyn que ya verás. Pues nada, nada más, solo deciros que el dibujo es de best, que es espectacular. No sé si lo veréis, pero si no, luego mi compañero en edición os pondrá aquí unas imágenes súper chulas. Y es una de las novedades que os recomiendo para este mes. Seguimos con ciencia ficción. En este caso ya estamos en un registro un poco más serio. Medina, la edición integral de Dufo y El Gorri. Estamos en un mundo postapocalíptico en el que la humanidad ha quedado reducida a una ciudad pequeña y se ve asediada por unos bichos enormes, deformes, un poquito halo alien que van infectando a la población de dentro. Entonces, claro, la población de dentro si quedas infectado, los propios humanos tienen que matarse entre ellos dentro. Esto es la historia de Medina, la historia de la última ciudad que resiste y el último bastión de la humanidad. Es una historia de ciencia ficción súper bien pensada, es una historia súper coherente, una historia súper buena, adrenalítica y, bueno, si os gusta la ciencia ficción y el dibujo a Lomoebius, Otomo y Druillet, esta es una novedad para vosotros. Nos vamos a otro registro otra vez. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. Este es un cómic histórico para todos los fans de las historias de guerra. Está basado en hechos reales, aunque es una historia totalmente ficticia. Recoge la trayectoria de tres personajes desde el comienzo del nazismo hasta el final. Y, bueno, yo recomiendo muchísimo leerlo porque el dibujo es de Verói, el gran Verói, uno de nuestros mayores talentos nacionales. Como he dicho antes, mi compañero de producción nos pondrá algunas páginas y podréis ver que es una cosa maravillosa. Esto es uno de los grandes lanzamientos que tenemos este mes. Pensamos que os va a gustar muchísimo. Estamos encantados en la reacción con él y esperamos de verdad que los fans del cómic histórico lo disfrutéis muchísimo. Os traemos ahora la nueva novedad de Alberto Madrigal, que ya conoceréis por haber publicado en Norma un trabajo de verdad y todo va bien. En este caso, Alberto se alía con la guionista para seguir contándonos las historias ambientadas en Berlín. En este caso es la cara B del sueño berlinés. Berlín es una de las mejores ciudades de Europa y una de las que más atrae a los jóvenes. Sin embargo, como se dice, Berlín es pobre, pero sexy. ¿Qué nos encontraremos aquí? Una chica que intenta ganarse la vida allí en un montón de estudios creativos, intenta meterse en el mundo de la creatividad, pero se dará cuenta que, bueno, que no es oro todo lo que reduce. Sin embargo, Berlín sigue conservando el atractivo para ella. Las cervezas en los parques, las discotecas tecno y, bueno, vivir la juventud en una de las ciudades más atractivas de Europa. Final de serie, Koralovsky, llegamos al final de Estreciller Geopolítico. Por favor, por favor, llegó el momento de terminar la serie y si no la habéis leído, darle, porque os va a encantar y ahora lo encontraréis en la librería los tres juntos, por lo tanto ya no hay excusa. Y ahora, pues la continuación de serie. Raúl y Gabor, que ya lo sabéis, talentos nacionales, que publican en Francia, nos sigue trayendo la quinta entrega de Isabelay. Vale, somos muy, muy fans y aquí, vamos, Gabor ha echado el resto. Una gran batalla, digamos, unas escenas de acción que nos han encantado a todos en la redacción, así que ya sabéis. Isabelay 5, que ya queda poco para el final. Bueno, pues eso es todo y lo único que deciros es que las próximas novedades que tendremos son las del Salón del Cómic, así que preparados.